Cuando empecé con la idea del canal, uno de los conceptos principales era el de compartir teorías de horror cósmico, dar a conocer las habilidades y poderes de entidades como Cthulhu y hablar de los increíbles universos del terror y la ficción. Pero entre mi amor por los combates y los deportes de contacto, además del sadismo y la obsesión que tienen ustedes con patearle el culo a Cthulhu, o al menos eso intentan, una de las temáticas favoritas del canal es la de personajes que podrían enfrentar y derrotar a Cthulhu, y todo el tiempo me avasallan con posibles contendientes. Este es como el cuarto video de esta saga, donde ya hemos puesto una cantidad amplia de diferentes personajes, pero en las últimas semanas han habido algunos nombres que han sido incesantes, así que es momento de ver sus poderes, qué opciones tendrían, y analizar a detalle si están a la altura o no del sacerdote primigenio. Solamente puedo adelantarte que hoy alguien saldrá en camilla. Soy Carmelo, bienvenidos a Cthulhu TV, comenzamos. Primero pongamos algunas reglas y puntos sobre la mesa. En este video no voy a explicarte de nuevo todas las habilidades de Cthulhu porque ya tengo al menos una decena de videos donde explico todo eso, así que te sugiero los topes, porque Cthulhu es mucho más que un kaiju poderoso. Estoy consciente que en los mundos de ficción de las diferentes franquicias existen decenas de personajes y entidades que podrían derrotarle, así que no tiene sentido buscar a los más rotos posibles. Mejor busque oponentes que te puedan sorprender o que incluso le pueden ganar pero que están a su nivel y harían una batalla bastante pareja y entretenida. También todos sabemos que el poder del guión puede hacer que hasta Yamcha derrote a Cthulhu si así lo quisieran, así que trataré de ser lo más justo posible, porque si llevamos a cualquier oponente al mundo del horror cósmico, bueno, no le ganaría a nadie, así que seré lo más parejo desde ambas perspectivas tratando de ser lo más neutral posible. También es importante que sepas que solo se permite un personaje por franquicia para hacer este listado con bastante variedad. Y finalmente, no seas un ojete sin futuro. Respeta a los demás en los comentarios, vamos a divertirnos y deja de actuar como un virgen frustrado que insulta a todo mundo. Aquí solamente puede haber uno de esos y soy yo. Sin más, comenzamos. A estas alturas ya he colocado rivales mata deidades contra Cthulhu, como Dante, Kratos, incluso el Doom Slayer. Y algunos han salido bien librados, aunque otros no tanto. Pero un hombre se sigue repitiendo una y otra vez, y me lo piden todo el tiempo. Asura. Asura es el protagonista y el personaje principal del juego Asura's Rat. Un juego que fusiona conceptos del hinduismo y el budismo en su propio mundo de ficción, con elementos cósmicos y divinos, donde esta especie de Broly fusionado con Kratos le ha pateado el culo a todas las deidades que ha tenido enfrente. Anteriormente, fue uno de los ocho guardianes generales y sirvió al ejército de Shinkoku. Lamentablemente, la traición tocó a su puerta y fue incriminado y traicionado por sus siete camaradas, quienes secuestraron a su hija, asesinaron a su esposa y lo mataron desterrándolo en la tierra. Pero incluso en la muerte, estaba lleno de una rabia imparable que lo llevó de regreso al mundo de los vivos, para vengarse y salvar a su hija. Como les dije, Asura es un semidiós humanoide en apariencia. Utiliza unos pantalones de jacama negros rotos con un patrón de llamas rojas y una faja dorada rota en el cinturón que le cuelga. Asura es bastante obstinado e imprudente por naturaleza, y es conocido por atacar primero y luego preguntar. Pero esto lo respalda siendo un poderoso combatiente y guerrero. Asura muestra tanto una fuerte voluntad como una ausencia de miedo en situaciones imposibles de ganar, por lo que luchará contra sus adversarios en descanso hasta que salga victorioso, aunque esto le cueste morir muchas veces. Asura rara vez acepta la ayuda de los demás y prefiere seguir siendo un lobo solitario. El rasgo psicológico más definitorio de él es su ira extrema, que en su mayoría va vinculada con su mantra, la ira. Debido a esto, también se muestra que tiene inmensos problemas de manejo de control de la ira. Yo también tengo ese problema. Aunque hay que decir que su código de honor y de moral es impecable. Un digno guerrero. Asura es uno de los seres más poderosos, probablemente el más poderoso de su universo, y posee muchas habilidades sobrehumanas, incluso en los estándares de los semidioses. Asura es mucho más fuerte que la mayoría. A través de su búsqueda de venganza, ha luchado y derrotado a ejércitos enteros, e incluso terminó venciendo a nada más y nada menos que el creador de ese universo, el dios mantra, Chakra Bharti, quien allí, en ese mundo de ficción, es el equivalente al rey de la creación, al menos de todo lo que existe en su universo. Y esto ya coloca a Asura en una escala bastante seria. Asura es de las pocas entidades que puede acceder a numerosas transformaciones que aumentan su poder a niveles extremadamente altos. Como dije, su poder depende principalmente de la ira, de su mantra, que viene siendo como el Chakra de Naruto o el Ki de Dragon Ball. Y casi al estilo de Saitama, quien parece que su limitador ya está roto o no tiene, Asura parece que también su mantra de la ira es incontrolable, por lo que puede seguir creciendo y llegar hasta niveles impensados. De poder a poder, tiene una fuerza tal que puede atacar a los dioses y lastimarlos de forma letal. En cuanto a su velocidad, no se especifica de forma exacta, pero en cierto punto puede ser tan rápido que es incluso imperceptible ante los ojos de los dioses, por lo que se calcula podría ser mucho más rápido que la luz. Algunos matemáticos, fanáticos de la franquicia, han hecho cálculos no oficiales y aseguran que cuando lo vemos volar por el espacio, tendría que moverse a esa distancia millones de veces más rápido que la luz. Esto permite que sus reflejos en general estén demasiado brokers, al tener supervelocidad, superfuerza y superreflejos, podría considerarse como el guerrero máximo en combate. Ahora, regresemos un poco al asunto del mantra, porque yo creo esa es la verdadera clave por la que puede tener algún tipo de oportunidad contra el calamar lobecraciano. Esto debido a que tiene una cantidad virtualmente infinita de mantra. Asura puede superar probabilidades imposibles y adaptarse a cualquier tipo de poder. El mismo dios creador Chakravarti está horrorizado por la ferocidad total del mantra de Asura. Todo este poder incluso puede llegar a destruirlo, aunque esto en la historia se solucionó cuando Yasha instaló en él el mantra rector, para regular el flujo de toda esa energía. En este mundo no hay nada que pueda detenerlo o controlarlo. Y con ese manejo del mantra y de la ira, considero que los poderes mentales de Cthulhu tampoco serían efectivos contra él. Así que si me lo preguntas, sí, Asura tiene muy buenas opciones. Esto de los combates y las probabilidades de victoria es un tema muy complicado. La gente suele creer que rivales como Kratos, el Doom Slayer o Goku tienen la victoria asegurada contra Cthulhu, ya que asumen que el poder es lo más importante. Pero para los que realmente somos fanáticos de los deportes de contacto, sabemos que siempre hay hacks, estrategias, astucia o incluso trampas para sacar ventaja. Incluso cuando tu rival es más fuerte o más rápido. En este tipo de combates, a veces lo que importa no es tu poder, sino la forma de tus ataques y la composición de tus habilidades. Esta es la razón por la que en mi parecer, los magos tienen tanta ventaja cuando enfrentan a Cthulhu. Tratar de ganarle a putazos o en poder puro a un ser que no sabemos exactamente de qué está hecho o si es completamente físico, es una tontería. Aquí es donde entra el Dr. Manhattan. Sí, él no es un mago. No exactamente. Pero sus habilidades pueden llegar a ser tan letales como las del hechicero más potente en los mundos de ficción. Y apunta a eso, porque en un momento más exploraremos el asunto de la magia. El Dr. Jonathan Osterman era un físico nuclear que se transformó en uno de los seres más supremos después de ser desintegrado inicialmente en un sustractor de campo intrínseco, y más tarde logró reconstruirse a sí mismo. Después de su reanimación, fue inmediatamente presionado por el gobierno de los Estados Unidos, quien le colocó el nombre de Dr. Manhattan, en honor al Proyecto Manhattan. El Dr. es conocido por ser una de las fuerzas más poderosas del universo de DC, especialmente por tres factores principales. El número uno, sin duda, es su omnisciencia. O sea, tiene la capacidad de ver y conocer todo lo que existe, conocimiento puro. El segundo es algo llamado la conciencia cósmica. Esta capacidad le permite ver fenómenos y estar al tanto de eventos a escala cósmica. Es decir, los usuarios de este tipo de conciencia pueden detectar sucesos y amenazas a escala interestelar, universal o incluso en diferentes dimensiones o líneas temporales, siendo capaces de ver los detalles de todo lo que está pasando y lo que va a suceder, desde la partícula más pequeña hasta la divinidad más grande. Literalmente, y en un caso hipotético de ficción, mientras el Dr. Manhattan lucha contra Cthulhu, él ya sabe todo lo que está por pasar, quién va a ganar, quién va a perder y qué pasaría en las diferentes líneas temporales, pase lo que pase. Esto es simplemente una brutal barbaridad. Pero lo que yo creo es la habilidad más aterradora del Dr. Manhattan y por lo que juega en otra liga completamente, es algo llamado el poder de borrador existencial. El Dr. puede eliminar algo de la existencia, sin dejar nada atrás. Un nivel de destrucción más allá de la incineración, la vaporización o la atomización. En lugar de simplemente reducir algo a sus partes constituyentes, el Dr. Manhattan puede provocar que esto deje de existir. Ni siquiera Cthulhu llega a ese nivel, sin decir que este borrado no solamente afecta a la materia o a la energía, sino también a elementos como la mente o el alma, o incluso aspectos más fundamentales como la conciencia universal, sí, la existencia de un ser. Estos tres elementos que tiene el pitufo pitudo sin duda podrían arrasar con Cthulhu, y solamente son tres de los poderes por lo que podemos decir que es solo la punta del iceberg, ya que este carnal tiene decenas de habilidades que son aplastantes como para alguien como Cthulhu. La gente que me pregunta, brother, ¿el Dr. Manhattan tiene alguna oportunidad de ganarle a Cthulhu? Déjame decirte que es una pregunta muy tonta. Lo que debiste haber preguntado es en cuántas realidades puede ganar una y otra vez ese combate. Un dato muy curioso y muy interesante fue que hace algunos años, el Dr. Manhattan enfrentó directamente a un grupo de magos muy poderosos de DC, los cuales siempre suelen tener ventajas contra Cthulhu, ya que Cthulhu utiliza básicamente lo mismo que estos magos a la hora del combate, el control de algo que podríamos denominar en el horror cósmico como mágica. Y Manhattan lo explica de forma preciosa, asegurando que cuando se creó la existencia, toda la realidad era como un programa de computadoras. Y como en todo programa existían los bugs, y esos bugs se pueden canalizar. Eso es la habilidad que tiene un mago. Así que Manhattan en dos segundos aprendió a canalizarlo y literalmente se convirtió en el hechicero supremo. De esta forma le pateó muy fácil el culo a todos esos magos. Como les dije, Cthulhu no juega en este nivel de poder. En Cthulhu TV tenemos la fama de decir que todo es lobecraftiano, pero tampoco te confundas. Kirby es un ser de horror cósmico que como te lo ponen bonito, rosadito y comelón, piensas, nah, esa madre no está tan rota. Pero la franquicia se ha encargado de crear un universo que se ve precioso y kawaii para que tu mente lo nerfee en automático y no sepa lo que de verdad estás viendo. Esa fue la razón por la que hace unas semanas hice un listado con todos los jefes de Kirby. Esta bola rosada que se parece a mi testículo izquierdo es en realidad una masa destructiva del caos. No te diré que Kirby está en el top 3 más fuerte de todos los tiempos, pero sin duda su nombre siempre está en la discusión. ¿Pero realmente es tan fuerte? Bueno, para nuestra suerte Kirby es en gran parte inocente y tiene un comportamiento bastante alegre, además de una actitud bastante positiva, pero no perdonará a alguien que ponga en peligro a sus amigos y quienes le rodean, como lo ha demostrado contra jefes masivos y de horror cósmico durante toda su franquicia. Lo que sí sabemos es que nuestro amigo rosado es bastante impulsivo y no solamente en el combate, sino a la hora de controlar su apetito. Ya todos conocemos la historia del pastel y el terror que puede provocar si no tiene su aperitivo, pero vayamos a sus habilidades. En cuanto a fuerza y habilidad, Kirby es una bestia. Sabemos que es capaz de destruir un planeta de un solo golpe, lo que ya ha pasado en los juegos, y según los físicos matemáticos se necesita una fuerza aproximada de 25 mil quintillones de joules, lo cual como te imaginas es una fuerza impensable. Además, se le ha visto volar a una velocidad aproximada de Mach 3, que es lo que se calcula volaba mientras se enfrentaba a Boy Termin. Ahora, la fuerza y la velocidad no son la mejor carta que tiene debajo de la manga. O debería decir Muñón, exactamente no sé que tiene Kirmi, pero son como bracitos redondos. La mejor arma que tiene contra Cthulhu y lo que lo hace tan mortal es su capacidad para inhalar, absorber y copiar. A pesar de que al principio solo parecía poder inhalar elementos básicos como árboles o bloques, con el tiempo lo hemos visto ser capaz de inhalar a guerreros completos. Todo tipo de combatientes físicos, tecnologías super avanzadas, y hasta magos poderosos. Incluso seres que ni siquiera son físicos. Por lo que su absorción tiene un valor diferente, casi mágica. Y esto se los explicaré en un momento más. Lo primero, es que cuando Kirby trata de absorber, tiene la opción de tragarlo o escupirlo. Al hacerlo, puede utilizarlo casi como un proyectil. Sin embargo, si decide absorberlo, puede imitar las habilidades del enemigo que ha tragado. Algo que se ha convertido en un clásico ataque de la bola rosa. Ahora, olvídate de todo eso. A Kirby se le ha visto absorbiendo planetas, incluso estrellas. Pero ¿cómo carajos es esto posible? Bueno, la explicación que se nos ha dado es que Kirby dentro de él tiene otra dimensión. Según los diseñadores, se nos explica que la habilidad de tragar de Kirby no se hace a través de un proceso metabólico, o sea, no digiera a sus enemigos, sino que en realidad lo teletransporta hacia esta dimensión, manteniéndolos con vida. Cuando Kirby se traga a un enemigo o una criatura, puede que desaparezca, pero reaparecerá en otro lugar del mundo. Así que Kirby no se come a sus enemigos, simplemente lo teletransporta a su dimensión interna. Y ahora, con todo lo que hemos visto, debes saber que Kirby es solamente un niño pequeñino, y él no ha alcanzado todavía su madurez, sino hasta dentro de 200 años. Por lo que en modo párvulo, ya puede enfrentarse a seres de horror cósmico. Solamente espérate a ver lo que podrá ser en un par de décadas más. La pregunta no es ¿Kirby podría derrotar a Cthulhu? La pregunta sería, ¿Acaso si Kirby absorbe a Juxotot podría estar al nivel de Azatot? ¿O tal vez lo que habita dentro de Kirby es el mismo Azatot? Preguntas que me tienen preocupado a las 3 de la mañana. Zed, chicos, esto ha sido todo por hoy. Estos enfrentamientos contra Cthulhu, especialmente los rivales de alto nivel que le pusimos hoy, lo dejarán al pobre en silla de ruedas o en estado vegetal durante un tiempo, y creo que nuestro jefe se merece un descanso, por lo que los versus contra Cthulhu estarán en la banca al menos durante algunas semanas. Sin duda, seguiremos haciendo este tipo de videos, pero solo regresarán cuando reúna rivales que de verdad estén a su nivel, porque hoy cruzamos la línea y pusimos a personajes que van más allá de su poder. Además, me gustaría que empezáramos a enfocarnos en otros seres de poder mucho más inmenso, así que las próximas semanas seguiremos con lo que tenemos pendientes. Recuerden que los videos llegan de forma esporádica y a veces mezclo diferentes temas u ocurrencias, siempre tratando de traerte más variedad al canal. Esto fue Cthulhu TV. Eso fue todo por hoy bandita lo minecraftiana, espero que les haya gustado. Si ustedes creen que falta otro rival que esté a la altura de Cthulhu y que podría tener un gran combate contra él en su nivel de poder, por favor, pómenlo en la caja de comentarios. Seguramente si reunimos a algunos cuantos, lo pondremos en otro video. Recuerda que este ya es el cuarto video de una saga de rivales que hemos puesto contra Cthulhu. Por favor, tópate los primeros videos, porque ya le hemos puesto contra personajes brutales Goku, Kratos, Godzilla Hell, entre muchos más. No olvides seguirme en todas mis redes sociales. Recuerda que estoy activo en Instagram 24 7 y hacemos directos en el canal de YouTube todos los sábados a las 5 pm hora de México. Te dejo un póster para que veas los horarios de tu país. Y como siempre, quiero agradecer a los miembros del canal que ellos son los verdaderos rivales que pueden derrotar a Cthulhu. Sin más, soy Carmelo, hasta el siguiente video. ¡Bao!